Bienvenidos a este blog de respuestas, ¿necesito inglés para poder programar? Esta pregunta cobra cierto sentido cuando vemos que los lenguajes de programación están llenos de palabras y acrónimos en este idioma, pero dejo claro desde el principio que bajo ninguna circunstancia significa que estés hablando en inglés, además personalmente conozco excelentes programadores que no saben nada de inglés, por lo tanto la respuesta a esta pregunta es no, no es necesario, pero el video no termina aquí, sea cual sea la profesión que tengas tus posibilidades de conseguir empleo se multiplican al saber inglés, más aún si sabes algún otro idioma, en mi humilde opinión como programadores nuestro mercado laboral está en todo el mundo y no se limita solo a nuestro país, tu competitividad como profesional aumenta muchísimo al ser bilingüe, por otro lado si estás aprendiendo debes saber que el inglés es, por una gran diferencia, el idioma más utilizado en internet, por lo que al dominarlo vas a tener acceso a todo tipo de material didáctico que te va a ayudar muchísimo en tu proceso de aprendizaje, todo esto hace que nos preguntemos, ¿Existen lenguajes de programación con sintaxis en español? ¿O en otro idioma? Para tu desguste te dejo en la descripción una lista en la wikipedia de todos los lenguajes que no están basados en inglés, descubrirás que hay lenguajes en japonés, coreano, ruso y más. En español ha cobrado cierta fama últimamente un lenguaje llamado latino, en él veremos que en lugar de if y else, tenemos si y no, o en lugar de for y while, a desde y mientras, en la descripción te dejo el enlace al sitio oficial, para que le eches un ojo y compres por ti mismo si efectivamente te resulta más fácil de esta forma, escríbeme en los comentarios ¿Qué otros lenguajes en español conoces? ¿Y a qué país te gustaría ir a trabajar como programador? ¿Sabías que en Finlandia hay un boom de desarrollo de juegos? Juegos como Angry Birds y Clash of Titans fueron desarrollados en este país. Si te gustó este video devuélveme el favor dándome like, puedes suscribirte haciendo click aquí, yo subo videos todos los fines de semana, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal. Para esto Babash se inspiró en aparatos como el telar de Jakar, que era un telar al cual se le podían dar instrucciones a través de un mecanismo de tarjetas perforadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!